... Como habíamos dicho, nos está visitando el senador nacional por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Samuel Kamanchik. Senador, ¿cómo le va? Buen día. Buen día, ¿qué tal? Gracias por correrse hasta acá. No, gracias por la invitación. Toda esta reforma de la expropiación se hace en acuerdo político con las provincias. Yo creo que se está concentrando cada vez más el poder en la ciudad, en Buenos Aires, no en la ciudad, sino en la Casa Rosada. Sí, eso es el Distrito Federal, digamos. Sí, en la jurisdicción nacional. En la jurisdicción nacional. En el gobierno o en el poder ejecutivo nacional, ni siquiera en la jurisdicción nacional. Porque creo que es en el poder ejecutivo nacional donde se está concentrando cada vez más. Me da la impresión. Esto que yo le estaba puntualizando, se respeta fuertemente. Antes no era constitucional esta presencia de las provincias respecto del manejo de los recursos naturales. Desde el 94 lo es. Y hay una ley del Congreso Nacional que profundizó esa capacidad estratégica de las provincias en la negociación con los petroleros. Por ejemplo, con los petroleros. Pero con cualquier inversión que afecte a recursos naturales. Por eso yo señalaba, en ese plano hay una realidad. En otros planos hay otras realidades. Podemos hablar de que efectivamente hay una concentración desfavorable, respecto de la ecuación, es desfavorable para las jurisdicciones, para las provincias, para los municipios en consecuencia también, en relación a la concentración que hace Nación. Esto también es una realidad. ¿Cómo ve la relación con el resto del mundo después de la decisión de YPF? Bueno, habrá que hacer una diplomacia adecuada a este tiempo, en donde se ha tomado una medida que es conflictiva, porque la expropiación de acciones es una decisión unilateral. No fue negociado un precio todavía con Repsol, así que hay conflicto. Hay conflicto de interés. ¿A qué le parece que estuvieron bien las formas? Bueno, no era lo más deseable. Lo más deseable hubiera sido que ambas partes hubieran llegado juntas a un consenso, a un acuerdo. Esto no ha ocurrido también porque tampoco Repsol estaba favoreciendo ese acuerdo. El gobierno nacional se sentó con Repsol. Lo consideró una empresa amiga hasta, yo creo, el año pasado. Lo mismo que podemos decir del grupo Genasi. Entonces me parece que algo se rompió allí y además el gobierno nacional es el que tiene la responsabilidad. Es el que la tuvo y en ese sentido debiera reconocer sus propias responsabilidades en esto, porque no puede el gobierno nacional o por lo menos los funcionarios del sector, no pueden decir que simplemente, bueno, ahora descubrimos que esto es un desastre, pero este desastre ha sido alimentado durante años y se ha acompañado una privatización muy perjudicial para los intereses nacionales en el año 92. Por lo cual, digamos, hay responsabilidad política del gobierno nacional. Pero yo digo también, más vale tarde que nunca. O sea, hay una reacción, una reacción positiva. Yo antes de la discusión si tiene que ser estatal o privado, me parece que la forma nos hace muchísimo daño, viendo las repercusiones no solo en España, sino en general, me parece que la forma fue desafortunada. Bueno, estamos justo analizando eso, pero tal vez no hubo otro camino posible dada las circunstancias. Es decir, el camino de la expropiación es un camino legal. Sí, claro. Es un camino legal. Una ley es la que va a sostener la expropiación. La expropiación va a fijar un precio y si no hay acuerdo con el precio, hay jurisdicción internacional para litigar en donde va a haber un precio finalmente y el Estado argentino le va a pagar a Repsol ese precio. Partiendo de la tasación, o sea, esto no puede no ser así. No puede no ser así y fue en el plenario de comisiones que terminó el día de ayer en el Senado, fue explícitamente dicho también por los presidentes de las comisiones. Recuerdo por ejemplo al senador Aníbal Fernández respondiendo a una pregunta al respecto y aclarando para que no se desviara ese punto en la dinámica del diálogo, digamos, y en el debate que es claro que hay un pago que el Estado Nacional va a hacer y va a honrar cuando corresponda y en el valor que se determine. Tampoco tenemos por qué pagar lo que Repsol pretende. No, no, claro. O sea, hay que llegar a un acuerdo justo, a un pago justo. Y en ese sentido está dentro de la regla de juego lo que está haciendo la Argentina. Sí, yo no estoy tan seguro en ese sentido. Es legal, pero las reglas de juego en el mundo no son de estar expropiando empresas. Usted ve la repercusión, es mala, la repercusión en el exterior es mala. Y hoy tenemos una situación que sería un combo de esta magnitud. Le vamos a pedir inversiones a alguien que venga de afuera, y después le vamos a decir, bueno, no podés devolver dividendos al exterior, puede ser que te expropiemos porque es legal, y además hay un señor que te controla los precios y te dice si podés importar. La verdad que no son las mejores condiciones para atraer inversiones. La Argentina necesita inversiones. La mayoría de los países de América le están lloviendo dólares a todo el mundo, y a nosotros tenemos que salir a perseguirlos por la calle para que no se vayan. Algo ahí está fallando. Falló, algo allí falló. Hemos llegado a una situación respecto a este tema perjudicial para la Argentina, o sea, con falta de desarrollo nacional en materia hidrocarburífera, cuando nosotros teníamos hace no muchos años atrás una situación similar a la de Brasil, y ahora Brasil nos lleva muchísima ventaja. Hay que aprender de lo que hizo Brasil en ese sentido. Tiene una empresa como Petrobras, que es una sociedad anónima, es el régimen que va a seguir conservando YPF, que tiene una participación fuerte del Estado brasilero, pero que cotiza en bolsa, y que además hace explotación y exploración masiva, fuertemente, también offshore. Nosotros hemos dejado de explotar y explorar, y esto en parte es responsabilidad del socio privado o de los socios privados, y en parte responsabilidad del Estado Nacional, que no cumplió la tarea que debía cumplir. Ni reguló bien, ni controló bien. Por eso es el momento de cambiar. Ahora, la forma puede ser brusca, pero el cambio es imprescindible, porque si no, ¿a qué vamos a llegar? Tenemos casi 12.000 millones de dólares de importación de hidrocarburos, no hay balanza comercial que se equilibre, por más que Moreno haga esfuerzos, incluso en los malos modales que solemos señalar como propios de su gestión. Esos esfuerzos son vanos si seguimos importando a este nivel hidrocarburos, porque desequilibra todo el equilibrio que se pueda lograr, frenando hasta libros, digamos, como dijimos, remedios. Eso es una cosa irracional. El senador ha sido muy gentil, muy amable, y gracias por venir. Gracias por la invitación. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!